Procavia Procavia Capensis Ese es mi nombre científico. De forma más coloquial me llaman Damán del Cabo y también Damán Roquero. Oh yeah! Pero entre amigos puedes llamarme Ratifante. Te voy a contar unas cuantas cosas sobre mí, y entre ellas un secreto. Voy a hacer mis necesidades siempre al mismo sitio. Una escondite entre las rocas, que es el mismo donde van mis padres. Antes de ellos iban allí mis abuelos y mis bisabuelos, y así, generación tras generación. Mientras tú frunces el ceño, muchos científicos se frotan las manos.